¿Aparece o no aparece? Bueno, ella apareció por las redes ahí, pero después que la demandaron legalmente, está pichando pa loca, aparente alegadamente, Karol G. Karol G. Karolina Giraldo Navarro y DJ Tiesto, que no aparecen. Recuerden ustedes que ellos fueron demandados por el músico cubano-americano René Lorente, que habló en exclusiva hace un tiempo aquí en Lo Sé Todo, él la demandó por violación a derechos de autor, que él alega que ellos le copiaron parte de la melodía de una canción de él que se llama Algo Diferente, que él registró en el 2001, con la canción reciente de ellos dos que se llama Don't Be Shy, la melodía muy parecida que aquí ya mostramos. Pues aquí la vez pasada que los entrevistamos, dijeron que estaban por emplazarlo. Pero vamos a ver por qué ninguno de los dos ha aparecido, pero cada acción tiene su consecuencia y nos lo va a explicar el abogado, uno de los abogados de René Lorente, licenciado Humberto Cobo Estrella. De hecho, ella fue emplazada con DJ Tiesto por edicto en el periódico en Puerto Rico. Eso fue en el vocero, porque es otra de las opciones. Ahí se fue público el emplazamiento, a ver si ahora contestan. Pero ¿cuáles son los próximos pasos y las consecuencias de esto? Licenciado Humberto Cobo Estrella nos explica. Se hizo la gestión de la búsqueda que hace el correspondiente nuestro emplazador para tratar de llegar con la ubicación física de las personas demandadas en este caso. En este caso no se pudo ubicar casi todos ellos porque tienen presencia fuera de la isla. Son personas que, inclusive, donde las personas no son necesariamente, no residen dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, una persona de origen de Colombia, otro de Netherlands. Por lo tanto, para poder ejercer jurisdicción sobre esas personas fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, se tiene que acudir al tribunal a pedir una orden para poder emplazar por edicto el cumplimiento con las reglas de procedimiento civil que así se hizo. El tribunal emitió la correspondiente orden de publicación del edicto, se publicó el emplazamiento por edicto de la demanda y con las reglas de procedimiento civil se notificó por el correo certificado con acusos de recibo a cada una de las partes demandadas, que son nueve partes demandadas en este caso. La regla provee un periodo de 30 días para que esas personas comparezcan y respondan a la demanda y a partir de eso, el tribunal puede entonces tomar lo que se conoce a notar la rebeldía si no comparece. ¿Ha habido alguna reacción, comunicación, como que recibieron la comunicación o nada? Hasta el momento no. Hasta el momento no hemos recibido comunicación de ellos, pues obviamente tendrían 30 días, estamos hablando de rebeldes 27 de enero para que sus abogados contesten o comparezcan de alguna forma. Su representado, señor René Lorente, ¿qué le comenta ante todas estas situaciones? No, no está en tanto. Hemos estado en comunicación con él y comprende la complejidad de los procesos. Obviamente el emplazamiento a una parte demandada es parte del debido proceso y la parte demandada tiene derecho a recibir el emplazamiento. Tranquilo y confiado, su representado y ustedes, de que van a prevalecer. Sí, sí, está confiado en la gestión que estamos haciendo y el proceso, por lo menos en la gestión que estamos haciendo. En términos del resultado, no podemos decirte cuál va a ser la determinación del tribunal. Como abogados tenemos una limitación. Yo te puedo explicar el proceso y el estatus del trámite ilegal, pero cuál va a ser el resultado, eso va a depender de los jueves y de los jurados en la Corte Federal. Muchas gracias, licenciado. Patricia, ya lo dejó claro, faltan unos cuantos días. El 27 de enero se cumple los 30 días que tiene Karol Gide, Tiesto y las otras partes en contestar este emplazamiento por edicto. Y si no, el tribunal le puede anotar rebeldía a Karol Gide. Así que esto se puede complicar. En esta demanda están reclamando 52 millones de dólares americanos, porque ese video es mundial y han facturado también por eso. Muy interesante toda la información que rodea a este caso y al mundo del entretenimiento. Es que yo sé que por ahí hay muchísimas demandas en el aire, en el ámbito del entretenimiento, así que nos ayuda para ponernos al día con esta información. Gracias.